¡Hola! Me alegra mucho verte de nuevo. Hoy tenemos un juego con temática clásica bastante fácil de usar. Tiene 20 líneas de pago y cada rodillo está repleto de símbolos frutales. Se trata de Plenty of Fruit 20. ¡Veámoslos juntos! Si tu número de suerte resulta ser 7, entonces Plenty of Fruit 20 puede ser tu elección perfecta. Los 7 en el juego actúan como símbolo de comodín y aparecen en los rodillos con bastante regularidad. El único símbolo en el juego que triunfa sobre el 7 es el símbolo de la estrella. El 7 paga la segunda cantidad más alta de premios que ofrece el juego. El juego simple, los grandes premios y el poder de los símbolos de 7 y las estrellas hacen que Plenty of Fruit 20 sea entretenido para los jugadores que no buscan necesariamente una experiencia de juego prolongada. Los símbolos limitados en el juego facilitan que los jugadores descubran combinaciones ganadoras mientras que con solo unos pocos ajustes, los jugadores pueden aprender rápidamente cuántas monedas se necesitan para asegurar las ganancias grandes. ¿Qué te pareció a ti? Plenty of Fruit 20 está en caliente, casi no listo para que puedas venir a probarlo. Cuando lo hagas, déjanos tus comentarios en este video. Síguenos en redes sociales para que seas el primero en recibir todas las novedades que estamos preparando para ti. No olvides encender las notificaciones. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!